Continuamos con la parte número 12 de la defensa Petrov donde el negro juega alfil e7. En esta ocasión una retirada del alfil a c8 por parte de las negras en lugar del ataque al caballo de e5 que habíamos visto en los vídeos anteriores donde el negro o bien atacaba el caballo con alfil d6 o con d7. Esta retirada es la que vamos a estudiar hoy y surge después de los movimientos e4 e5 caballo f3 caballo f6 caballo por e5 d6 caballo f3 caballo por e4 d4 d5 alfil d3 alfil e7 enroque caballo c6 c4 caballo b4 alfil e2 enroque caballo c3 alfil e6 caballo e5 c5 contraataque en el centro caballo d4 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 d5 ha surgido un peón pasado apoyado en el centro atacando el alfil que ahora se retira a c8 las blancas contra eso realizan el avance del peón a3 para o bien que el caballo se retire a6 o entregar un peón en d3 que no es conveniente por esa razón van con caballo a6 y dama c2 atacando directamente el peón de e4 el avance del peón blanco a f4 es respondido con f6 caballo g4 alfil por g4 alfil por g4 f5 alfil e2 y alfil f6 que llevó a una igualdad en la partida entre leco y kramnik en monte carlo en el año 2001 donde no proporcionó ninguna ventaja a las blancas el alfil negro ocupa una casilla ideal ocupará una casilla ideal en d4 mientras que el caballo negro tiene que dirigirse a d6 o se dirige a la casilla d6 fácilmente con caballo c7 caballo e8 y caballo d6 su posición ideal lo que no ocurrió en los vídeos anteriores seguimos por lo tanto con dama c2 f6 caballo g4 y dama d6 las negras tienen que resolver problemas duraderos en esta posición las blancas tienen un peón pasado protegido en d5 el caballo de las negras en a6 está fuera de lugar y tardará mucho tiempo en volver a desplegarse hacia el centro la casilla d6 es débil y las blancas pueden explotarla después del cambio de los peones que se producirán en f3 y la columna e quede abierta las negras definitivamente no lograrán igualar ellas tienen también o han intentado también otras dos jugadas posibles en lugar de dama d6 como por ejemplo alfil d6 que es respondido ha sido respondido con f4 e por f3 ahora que el alfil del negro ya está en d6 el cambio de caballo alfil por g4 alfil por g4 f5 y alfil e2 promete a las blancas una ligera ventaja porque el alfil de las negras evidentemente no está en su mejor casilla que es precisamente f6 por lo tanto seguimos con el cambio en este análisis e por f3 alfil por f3 dama c7 g3 alfil d7 y caballo f2 la tarea de las blancas es completar su desarrollo y neutralizar las amenazas tácticas del oponente las ventajas duraderas de su posición seguramente lo dirán más adelante veamos una continuación que ocurrió en una partida entre topalov y shirov en moscú en el año 2001 donde siguió por parte del negro b5 b3 torre de a a e8 rey g2 alfil e5 torre b1 alfil d4 alfil d2 b4 a4 dama c8 torre de b a e1 alfil f5 alfil e4 torre por e4 caballo por e4 alfil h3 jaque rey h1 alfil por f1 torre por f1 dama g4 y caballo d6 donde el blanco obtuvo una ventaja ganadora las blancas tendrán siempre en esta posición mejores posibilidades en el final de en el intercambio o cambios de piezas mayores la otra alternativa es saltar con el caballo a c7 cuya idea fundamental es llevar el caballo a d6 vía e8 pero las blancas igualmente reaccionan con el avance f3 observe que este peón no se puede capturar debido al ataque doble a la dama y al caballo por eso ellas abren el juego con f3 e por f3 alfil por f3 alfil d6 el alfil nuevamente ocupa la casilla prometida para el caballo caballo f2 f5 y b3 esta es una jugada profiláctica que neutraliza el contrajuego de las negras contra el peón de c4 y permite a las blancas comenzar su juego activo más tarde existe la inmediata caballo d3 que es definitivamente parte el plan de las blancas de ocupar la casilla f4 y observar la casilla desde ahí con el caballo en e6 pero permite a las negras atacar el centro del blanco por medio de b5 y ahora b3 el desarrollo alfil e3 contraatacando el peón de c5 es respondido con b por c4 caballo por c5 dama e7 y ahora el blanco jugó caballo e6 que no es la jugada buena lo mejor hubiera sido llevar su dama a f2 con lo cual defiende las dos piezas menores con la posibilidad también de jugar torre de f a e1 con una ligera ventaja al menos pero con caballo e6 caballo por e6 d por e6 torre b8 dama por c4 alfil por e6 como ocurrió en la partida motilief y mahes en calcuta en el año 2002 las blancas no están mejores después de los cambios que se puedan realizar de piezas menores en el centro seguimos entonces con la profiláctica b3 b por c4 b por c4 dama h4 amenazando el punto h2 que es defendido con g3 al tiempo que ataca la dama d4 jaque rey g2 alfil a6 la defensa del peón d4 es problemática para las blancas continuamos entonces con dama d6 a lo que sigue f3 f5 caballo f2 y alfil f6 mejor es la captura e por f3 y alfil por f3 donde las blancas mantienen una clara ventaja tras alfil f6 siguió f por e4 alfil e5 y h3 preferible es rey a h1 y en caso de alfil por h2 caballo h3 donde las blancas tienen mejores perspectivas en esta posición tras h3 el negro respondió alfil d4 y ahora e5 las blancas ceden su peón de ventaja pero evitan el contrajuego de las negras a lo largo de la columna f obtiene una estructura de peones que favorece la maniobra del caballo hacia la casilla e6 dama por e5 rey h1 alfil d7 caballo d3 ahora alfil a4 esta jugada es un error las negras están ocupando la columna e temporamente pero no logran nada sustanciar en ella mientras que la casilla e6 se debilita la jugada de las negras preferible era la retirada dama f6 aunque después del fil d2 la posición del blanco es preferible con una clara ventaja debido a su peón pasado en en el centro en d5 el caballo de las negras mal ubicado y la posibilidad en un futuro de la maniobra torre b1 y b4 con un buen contrajuego o un buen juego en el ala de dama también seguimos con alfil por a4 dama por a4 dama por e2 torre f3 torre de a a e8 alfil f4 h6 alfil d6 torre f6 caballo f4 dama e4 y caballo e6 donde las blancas tienen una amplia ventaja como ocurrió una partida entre anand y shirov en moscú en el año 2001 las negras tendrán que entregar la calidad en ese y tarde o temprano y no tendrán suficiente compensación por la misma por lo tanto es una posición muy favorable para el blanco que ha logrado instalar el pulpo en ese y espero que haya sido de utilidad esta otra versión de la defensa petrov y como siempre nos veremos en otro vídeo de ajedrez con boudy chao